mira ahi vamos, miren, miren por donde vamos es de Luján hombre por donde vamos ahorita, vamos por Boulevard Los Proseres, un poquito mas despacio Luján porque mire como va ahi ahi, dale, dale recto, dale recto vamos a un a una autopista, que? autopista sur, vamos, vamo le Nos vamos, pero es de Luján, hombre, que... Siga recto, siga recto, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar... Siga la flechita... Puta, ya paró la flecha ahí, sigue recto, sigue recto la flecha... Llega el bicho para que llegue... Loco lo loco... Ahí sigue la línea morada, amigo... Pero recto, que puta... Esperen, esperen, esperen... Pare... Como puta va a parar aquí en la calle... El chile está cargando... Esperen, esperen...